Este tribunal declara culpable al comando denominado Equipo A y se condena a sus componentes a 10 años en una cárcel de máxima seguridad. ¡Somos inocentes! ¿Cuál es el plan, jefe? Te noto preocupado. Esos hombres estaban bajo su responsabilidad. Encuéntrales. Ni de coña. No me meteré en ese cacharro. ¡Vamos, tronco, sube al avión! ¡Es nuestro medio de escape! ¡No seas gallina y sube! Volvemos a ser un equipo. ¿Y cómo piensa detenerla? Eso es cosa mía. Esto se pone emocionante. ¡Cuidado! Me llaman Emia. A ti te llamarán. Este lugar está muy bien. ¿Es una multipropiedad? Me gustaría... ¡Buenos días! Intentó escapar puenteando una ambulancia con un desfibrilador. Ese es mi chico. Te lo advertí. La misión no ha acabado. ¿Por qué lo dices? Nuestro historial está limpio. Nos tendieron una tanda. Llegó la hora de la venganza. Ah, Aníbal. Eso me gusta. Sí, son los mejores. Sobre todo haciendo el ridículo. ¡Brutal! Danos un minuto y estaremos listos. ¡Rápido, acabad con ellos! Danos una hora y no habrá quien nos pare. DRAFÍA El equipo A. ¡Al loro! ¡Ya has cargado mi furgo! ¡Te voy a sacar los sesos! No deberías aparcar ahí, es zona de menos válida Este año no hay plan B